Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy les voy a hacer el top 10 de figuras de Marvel Legends del 2022. Y en este top 10 no vamos a incluir figuras que están en preventa, figuras que van a salir el próximo año, tampoco vamos a incluir Bath, tampoco vamos a incluir figuras que han sacado un reissue o que han vuelto a lanzar, tampoco pienso incluir figuras que he comprado pero no he abierto. Y un claro ejemplo son las figuras de los personajes de Spider-Man. Es la versión retro. Esas figuras yo no las abro y por eso decidí no incluirlas en este top 10. Entonces este top 10 es de figuras que a mí personalmente me han gustado. Son de figuras que yo conozco. De repente hay algunas que no conocí pero me gustaron mucho los diseños y los detalles. Entonces no se molesten si es que no ven ahí a su figura favorita. Esto es simplemente mi opinión que quiero compartir con ustedes. Entonces en el número 10 tenemos a Thor el Heraldo de Galactus. Esta figura me gustó mucho. El diseño, grandes proporciones, grandes detalles. Me encanta su armadura, me encantan los colores. Ese color negro y rojo van muy muy chévere. Por ejemplo en los brazos, en los muslos podemos ver un plateado con detalles ahí. Eso siempre es importante para mí. También creo que esta figura tiene un gran esculpido. Me encanta ahí el rostro, me encanta cómo se ve ahí el cabello rubio. Esta es una figura muy chévere. Entonces en el puesto número 9 tenemos a Bucky al Winter Soldier, la versión del Capitán América y el Winter Soldier. Esta figura me encantan los detalles también, las proporciones. Se parece a un G.I. Joe. Me encanta también ese brazo, cómo brilla con la luz, ese plateado. También tiene un gran esculpido de rostro. Viene con varios accesorios, cuchillos, pistolas. Es una gran figura. Y en el puesto número 8 tenemos al primer Spider-Man de esta lista porque sí, tenemos unos cuantos Spider-Mans en este top 10 y es el Spider-Man Noir. Y esta figura también me encantó, pero lo que más me sorprendió fueron esas proporciones. Tiene un diseño espectacular, grandes detalles, un gran esculpido, gran pintura también, aunque toda sea negra. Podemos ver detallitos en el traje. Viene con su tremenda pistola. Viene con cambios de cabeza también para que el gorro no se esté saliendo. Eso me pareció una buena idea. Y sí, es una de mis favoritas de este año. Y en el puesto número 7 tenemos al Ghost Rider, a Johnny Blaze. Y se ve también increíble. Es una figura alta. Es una figura con grandes proporciones, grandes detalles. Viene con varios accesorios. Ahí podemos apreciar su cadena que está muy chévere. Una de las cosas que nos podríamos quejar si queremos es el hecho de que no venga con su moto, pero si vendría con la moto el precio sería tres a cuatro veces más. Otra cosa que me gusta mucho son los esculpidos de los rostros, especialmente este. Esta cabeza de calavera puede mover esa boca. Y ese es un gran detalle que estoy contento que incluyeron. Y en el puesto número 6 tenemos a otro Spider-Man. Y este es el Iron Spider. Y se ve increíble. Esta figura está fenomenal. Me encanta el diseño de este personaje. Me encantan esos brazos, la pintura, ese gloss que tiene el color rojo, ese color dorado. También tiene unas grandes proporciones. Se mueve muy bien. Es una gran figura definitivamente de mis favoritas de este año. Y en el puesto número 5 tenemos a Thor de la película Thor Love and Thunder. Este Thor lo podemos ver casi al comienzo de la película. Ahí con su traje normal. Todavía no tiene su armadura. Y me encanta esta figura. También es una figura grandota. Es una figura con grandes proporciones. Gran pintura, gran esculpido, grandes detalles. Me encantan esas vendas ahí en las botas. Me encanta también el diseño que tiene ahí su tan top, su vivirí, como decimos nosotros. Y no. Definitivamente también de mis favoritas de este año. Y yo sé que a mucha gente no le gustó esa película. Pero por lo menos yo estoy bien contento con la figura. Y en el puesto número 4 tenemos al nuevo Black Panther. Que imagino que ya deben haber visto la película. Y obviamente es Shuri, la hermana de T'Challa. Y esta figura también me gustó mucho. Aunque sea una figura pequeña, una figura bien delgadita. Yo creo que igual tiene unas grandes proporciones. Pero lo más chévere es el diseño del personaje. Los detalles que tiene el traje. El gran esculpido. Gran pintura. El traje tiene textura. Tiene relieve. Y es algo que siempre me gusta en las figuras. Definitivamente se merece estar en este top 10. Y en el puesto número 3 tenemos a nada más y nada menos que al tremendo Venom. Al Venom que yo llamo el Venom con alas. También es un figurón. Es una figura grandota. Grandes proporciones. Gran pintura. En verdad me encanta cómo brilla ese color negro con la luz. Esta figura también tiene detalles en el cuerpo. Hay de sus músculos. El diseño ahí en el pecho. Y un gran esculpido del rostro. Pero obviamente lo más chévere de esta figura son esas tremendas alas gigantescas. Por eso se merece estar en el tercer puesto. Y entonces en el puesto número 2 tenemos a un personaje de un show de Disney+. Acá tenemos a Moon Knight. Y esta también es una de mis figuras favoritas del año. Me encantó el diseño del personaje. Me encantaron los detalles en el traje. Las proporciones. Gran esculpido. Ay no sé si pueden ver en los muslos esos detallitos de jeroglíficos. El detalle de las vendas. El todo. El cuerpo. Me encanta también el dorado que podemos apreciar en varias partes del cuerpo. Esta es una gran figura que yo recomendé a muchos de ustedes. Si van a conseguir una de ese Wave. Tiene que ser a Gran Moon Knight. Porque en verdad está muy chévere. Una vez más voy a repetir que me encantaron las proporciones. Eso siempre es importante para mí. Definitivamente bien merecido el segundo puesto a este figurón. Entonces ahora tenemos las menciones honrosas. Tenemos 5 figurones que no sabía cómo meterlos en el top 10. Entonces dije no. Se van a quedar simplemente como menciones honrosas. Y acá tenemos al Doc Ock. Tenemos a la versión de Thor. También de Thor Love and Thunder. Esta es la versión con su uniforme. Con su armadura. Que me gustó mucho a mí personalmente. Me gusta cómo brilla. El esculpido del rostro está más o menos. Pero el resto del traje se ve muy chévere. También tenemos al Defender Stranger. Al Doctor Strange Defender. Como lo quieran llamar. Me encantó su uniforme rojo. Se ve súper cool. De los X-Men tenemos a Wolverine. Que esta es la versión retro. La versión de la serie animada que viene en la caja VHS. Y también tenemos a Beast la Bestia. Esta también es la versión retro. Y esta figura también me encantó. Me encanta el detalle del cuerpo. Los accesorios. Es también una figura que merece ser una de las menciones honrosas. Y entonces en el puesto número uno tenemos al Spider-Man japonés. Su Spider-Man creo que también lo llaman. Es de la serie de televisión japonesa. De Toei Company o Toei TV Series. Como le llaman. No estoy seguro. Disculpen la mala pronunciación. Pero esta figura es mi favorita del 2022. Me ha encantado todo, todo lo que tiene esta figura. Sus proporciones. Sus colores. Su diseño. Los accesorios. Lo único que me fastidió esta figura es que no tenga unas manos diferentes. O que no venga con más telarañas. Pero aparte de eso, me ha encantado todo de esta figura. No me importó que no tenga las articulaciones mariposas. Yo creo que igual funciona de todas las maneras. Pero igual, una vez más tengo que decir, tengo que repetir que me ha encantado los colores. Las proporciones. El diseño, en verdad. Y ahora que está de moda lo del multiverse. Lo del Spider-Verse. Seguro que lo vamos a ver muy pronto en la pantalla grande. O de repente en uno de los shows de Disney+. Eso sí, estoy seguro. Y si no tienen esta figura, la recomiendo totalmente. Porque es un figurón. En verdad me ha gustado mucho. Yo sé que han salido muchos. Han salido varios Spider-Mans. Pero este es mi favorito. Entonces acá tenemos a las 10 figuras de mi top 10. Top 10 de mejores figuras de Marvel Legends. O mejor dicho, las que más me gustaron a mí personalmente. Ustedes saben que esto ha sido simplemente mi opinión. Mi humilde opinión como coleccionista de las que más me gustaron. Y les doy mis razones, mis motivos por las cuales me han gustado estos figurones. Y por cierto, los unboxings de todas estas figuras, o casi todas, están acá en mi canal. Tienen que chequearlos. Y ahí van a ver un poco más a detalles estas grandes figuras y por qué me han gustado tanto. Pero entonces sí, déjenme saber en los comentarios cuál debí incluir. Cuál me faltó. Si ha sido un pecado lo que estoy haciendo de no incluir esta figura o esta otra. Déjenme saber ahí en los comentarios. Yo sé que este año salieron un montón de figuras de Marvel Legends. De todos los personajes, de todos los universos, todas las franquicias que Marvel es dueño. Tenemos a las figuras del MCU, a Spider-Man, X-Men, lo de los cómics. Entonces, si hay alguna que ustedes creen debería estar acá en este Top 10, Top 10, déjenme saber en los comentarios. Pero igual, una vez más, esta ha sido mi humilde opinión de las figuras que más me gustaron de Marvel Legends. Entonces, bueno, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.